Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a todos chavales a Modern Warfare 2, pero esto es una partida de fondo, no estoy en live chicos, estamos viendo una partida de fondo de nuestro querido Modern Warfare 2 y de eso vengo a hablar porque estaréis viendo en el titulo Modern Warfare 2 Remastered. Si chicos, parece ser que cada día, cada día que pasa es más cierto, cada día que, cada hora que pasa se confirma la, madre mía, estoy tan nervioso, se confirma ese juego chicos, este juego que estáis viendo pero remasterizado en Playstation 4 o en Playstation 5 ya dependiendo de como surja. De fondo, ¿qué tenéis? Partida nuclear, chavales, nuclear con la fama, vale, fusil de asalto semi-automático, sé que muchos de vosotros ya sabéis mucho de esta cosa, por cierto, un solito a Chusebiceta que está por ahí el tío, que grande máquina, te quiero desde aquí, que estamos en cuarentena y llevo tiempo simple, te tengo que llamar por videollamada, por cierto. Así que, bueno, lo dicho, chavales, famas, eh, nuclear de fondo para recordar viejo tiempo, para echar de menos esos momentos de la nuclear. Y bueno, chavales, ¿qué deciros? Eh, Modern Warfare 2 Remastered, parece que se confirma, han publicado un Instagaming, ¿vale? Una página oficial donde se venden juegos digitales, ¿vale? Que, bueno, lo tenéis abajo en la descripción porque soy, para así decirlo, partner, pertenezco a ellos y, bueno, si utilizáis mi enlace, me dan un poco de dinero si compráis algo, ¿vale? En esa tienda. Juegos digitales, tales como de PC o Playstation Plus que os salen más baratitos, ¿vale? Así que, bueno, parece ser que en la tienda se ha filtrado que han puesto la portada. No voy a ponerlo en la imagen ni en vídeo porque me parece un poco malo por el hecho de que me pueden cortar el vídeo y me pueden cerrar el canal. Bueno, así que tendréis un pequeño enlace hacia mi Twitter donde podréis ver perfectamente esa imagen que le he hecho un recorte. No sé si ahora mismo actualmente estará operativa ese vídeo nuevo, así que, bueno, no sé si lo habrán quitado o no. Pero yo lo tengo ya, he hecho una captura y lo podéis ver en mi Twitter, ¿vale? Importante, seguidme, obviamente, después ven OWL todos juntos y en Instagram también, ¿vale? Así que, bueno, chavales, lo dicho, vamos a hablar un poco sobre ese tema. Bueno, mi compañero Chuzo, por cierto, se está sacando el apoyo aéreo, ¿sabes? ¿Se va a sacar la nuke aéreo o qué? En vez de yo, no sé, esta partida la tengo yo aquí como que no la he visto, ¿sabes? La he dejado aquí, punto. Así que, bueno, lo dicho, también es importante. Vamos a hablar un poco sobre Modern Warfare 2 remasterizado. ¿Me gustaría? Obviamente, esa es la pregunta más fácil del mundo. Me encantaría que estuviese Modern Warfare 2 remasterizado actualmente, ¿vale? Ya que han remasterizado otros juegos, pues me gustaría muchísimo. Obviamente me voy a preguntar, ¿pero prefieres Modern Warfare 2 antes que Black Ops 2? Sí, lo prefiero, Modern Warfare 2 antes que Black Ops 2. Este juego para mí ha sido mucho, muy importante en mi vida. Me ha encantado uno de mis... Call of Duty preferidos, la verdad. Le he echado muchísimas horas, no sabéis cuántas horas. Le sigo echando horas en los vídeos, como estáis viendo ahora mismo. Y de decir que me encanta, ¿vale? Otra cosa también importante. ¿Qué me gustaría que estuviese este juego? Bueno, pues primeramente, igual que el juego no lo tocasen para nada, pero a excepción de quitar algunas cositas. Por ejemplo, ya sabéis, rachas de muertes, analgésico, el comando que está muy chetado, por Dios. Ese comando está muy, muy chetado y es una auténtica locura de cómo mata esa ventaja, ¿vale? Y luego, pues, obviamente, añadirle armas, añadirle mapas. Por ejemplo, yo qué sé, de Modern Warfare 3, que le añaden mapas gratis, que le añadan mapas nuevos, que no haya pay to win, por favor. Que no haya, que metan camuflajes de oro. Hay millones, muchísimas cosas que puedes añadir perfectamente a lo que viene siendo a este juego. Y puedes darle un montón de vida. Le puedes dar, por ejemplo, también rachas de ayuda. Puedes... rachas especialistas como Modern Warfare 3. Y aparte, por supuestísimo, esa nuclear, que es lo que hace que, bueno, es increíble. Por cierto, estáis viendo el apoyo aéreo, que no sé si... a lo mejor va un poquito retrasado entre el audio... Bueno, mi cara y el gameplay. Pero bueno, estaréis viendo por ahí, ya que tengo ya el apoyo aéreo. Y dentro de nada, pues, sacaré. Obviamente, el apoyo aéreo me encantaría que estuviese. Me encantaría que estuviese también el AC-130. Estuviese todo, pero ya sabéis, lo digo, menos las rachas de muerte. Son una cosa que mata mucho el juego, que destroza mucho el juego, y que no me gustaría. Este juego, los respawns, hablando de respawns, hablando de armas. Armas muy totalmente potenciadas, a excepción de quitar un poco la UBP-45, que es una auténtica locura ese arma, de cómo mata. Es la mejor arma del juego, la verdad, he de decirlo. Y, bueno, las cosas como son. Pero bueno, no pasa auténticamente nada. Es decir, la cosa es así, ¿vale? Pero luego te puedes encontrar con estas famas, también que mata un montón. El AK-47 también, que mata un montonazo. Madre mía, me ha dejado muy tocado. Me ha dejado más colorado que un Thomas de Cherry, por Dios de mi vida. No me dejan tirar el apoyo aéreo, por cierto, porque hay un helicóptero y el espacio está estructurado. Y también hay un Harrier. Así que, bueno, chavales, recordamos. Modern Warfare 2 rematerializado. Se puede venir. Tiene pinta, chicos. Tiene pinta de que se pueda venir. Y eso sería una auténtica locura. Se podría venir otra vez de nuevo ese apoyo incondicional a la comunidad de Call of Duty. Esa comunidad que crezca, que siga creciendo como antiguamente éramos, que éramos una pechada de gente, una barbaridad de personas jugando a Call of Duty. Y espero, por supuestísimo, que lo hagan bien. La verdad, que no lo tropeen. Sinceramente, por ejemplo, con Quad 4 remastered, la han hecho bastante bien, es decirlo, pero le ha faltado algo. Le ha faltado más desafío, más mapas, más armas, muchas más cosas a añadirle. Pero dentro de lo que cabe, la han hecho bastante bien. Y espero que con Modern Warfare 2 remasterizado lo hagan, por Dios, lo hagan y... Y lo consiguen, sinceramente. Chicos, aquí, nada más por mi parte, estoy muy contento al ver esa imagen, la verdad. Estoy demasiado contento. Yo creo que es algo que se viene muy gordo con este Modern Warfare 2 remasterizado. Que se vengan los tres shots. Es que hay un montonazo de cosas, tío. Es flipante, chicos. Es flipante. Yo, por supuesto, a partir de ahora también voy a subir más Modern Warfare 2, que muchos votos también me lo pedí. Aparte de Blackout 2, Modern Warfare 3, ya sabéis, me pedís muchas cosas. Por cierto, vi la encuesta, ¿vale? La encuesta votada. Bueno, ahí estoy con el apoyo a full, ¿vale? Sé que me pedisteis la encuesta que hice de vídeos más editados, vídeos menos editados. Lo tengo en cuenta, chavales. Estos vídeos no, porque son comentados y necesito grabarlos así, ¿vale? Son partidas de fondo que tengo guardadas y listo. Así que nada, chicos, de verdad, traeré vídeos editados más chulos, más divertidos, ¿vale? Ahí tenéis la nuclear, racha de 25, apoyorario, mapa de Agam, es que, ¿qué se puede pedir más a este juego, por Dios? ¿Qué se puede pedir más a este juego? No sé cuántas bajas me hago en esta partida, chicos, la verdad, he de decirlo, no sé cuántas bajas me hago en esta partida, pero bueno, esto es mapa de dominio, esto es Agam, esto es Modern Warfare 2, chicos. Aquí me despido, os dejo lo que queda de partida, de verdad, chicos, disfrutadlo. Nos vemos, por supuesto, en el próximo vídeo o directo, que supongo que el miércoles haré directo, estoy grabando, hoy estamos a Marte, y nada, chicos, de verdad, muchísimas gracias a todos por estar ahí cada día, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡No vamos, Shirley! ¡Estamos imponiendo! ¡Máscaro, Eli, el camino! ¡No vamos, Shirley! ¡Javier, Eli, el camino! ¡Javier, el camino! Camino. Camino, Camino, Camino. Camino, 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 Camino. ¡Ole, línea! ¡Pues a ver, chile! ¡Vamos, chile! ¡Vamos, chile! como tipo la mía